Nosotros finalizamos la edición maridiana de Avellana Noticias gracias por su atención, nuestro reencuentro en las siguientes ediciones informativas y lo vamos a hacer con la siguiente nota ha culminado la operación milagro, esta campaña que se ha desarrollado también al norte de nuestro país, empato Autoridades médicas y departamentales presentaron los resultados de la campaña oftalmológica denominada misión operación milagro, las cifras alcanzadas son de 227 intervenciones quirúrgicas, deterigión y cataratas, entre otras atenciones preventivas. Agradecerle a las autoridades que vienen realizando este tipo de trabajo y hacen que estas actividades se lleven, no frecuentemente, pero se lleven a cabalidad dentro de lo programado, todo en beneficio de una población, en este caso a nivel departamental. Agradecerle una vez más la colaboración que ha existido entre la gobernación, el hospital Roberto Galinto y específicamente nuestra brigada médica cubana que ha existido un equipo integrado con muy buenos resultados. Se ha concluido una jornada de la misión milagro, específicamente operaciones de pacientes que tienen pérdida de la visión por las patologías más frecuentes que son la catarata y el terí, cuantemente personas a tercera edad que están afectadas biológica y psicológicamente y social porque afectan a la familia por no tener la visión o no sobrecarga, pero al lograr su visión estamos reincorporándolo positivamente a la sociedad y el beneficio y el éxito que queremos es el beneficio por el pueblo. Según informes, los pacientes llegaron de diferentes municipios, incluso de los países vecinos de Brasil y Perú, llegando a una cifra del 22% del total de la población atendida. Se continuará realizando esta campaña con el apoyo de médicos cubanos, ya que existe bastante población con problemas visuales. Un total de 227 cirugías. En una campaña es el récord que hemos logrado en los últimos años. Nunca habíamos sobrepasado los 150 cirugías, ya sea de la vista. Por eso quiero felicitarlos doblemente. Hemos recibido con mucha alegría en esta institución, por supuesto es una obligación nuestra buscar la forma de cooperar y ayudar.